Ayer por la mañana el presidente Mauricio Macri realizó anuncios respecto a modificación, reforma de las Fuerzas Armadas Argentinas. Bueno, en algunos casos indicó la posibilidad de que salgan a patrullar las calles, que acompañen a otras fuerzas, también que estén trabajando en los límites de frontera, sobre todo en el norte, para combatir el narcotráfico, pero esto despertó ciertas dudas e incluso rechazos. El anuncio de Mauricio Macri respecto del plan de reforma de las Fuerzas Armadas y su disposición para la seguridad interior cosechó muchas críticas. Uno de los argumentos para el rechazo se basa en el fracaso de similares medidas en otros países de América Latina. Un ejemplo que es el más evidente es el de México. Los muertos llegaron a más de 300.000, los desaparecidos es un número muy superior a los desaparecidos acá en Argentina durante la dictadura militar. Y es sobre todo, digamos, de parte de los Estados Unidos para que se vaya implementando todo un plan que es un plan neoliberal, neoconservador y neocolonial. Para eso se tienen que tomar decisiones a nivel político, a nivel social y a nivel económico que prácticamente van en contra de la gente común. Para que estos proyectos se puedan efectivamente implementar, que mejor tener el ejército en la calle. Para las organizaciones sociales, la decisión del presidente viene a profundizar la criminalización de la protesta y la represión. Para nosotros es gravísimo, para la libertad democrática en la Argentina, habilitar nuevamente que las Fuerzas Armadas salgan a practicar la represión interna. Yo creo que tiene que ver con la profundización del ajuste que el gobierno ha definido y que va adoptando los recaudos y los mecanismos para garantizarlo. Lo que pasa es que el problema que va a tener es que este es un pueblo que no va a pasar mansamente este ajuste. Y creo que ellos también miden eso, creo que subestiman, pero lo miden también y están tomando medidas. Y el pueblo, bueno, creo que las fuerzas democráticas tenemos que salir a repudiar. Desde las organizaciones de derechos humanos denuncian que es un pedido del gobierno de Estados Unidos que acompaña el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. Marcharán el próximo miércoles a un año de la desaparición de Santiago Maldonado. No tenemos ninguna duda que tiene que ver con que al calor de estos ajustes que cada vez sufrimos más, los trabajadores, los jubilados, va a haber más protestas y lo que están queriendo es volcar a la Fuerza Armada a la represión interna. Ya sabemos lo que pasó en nuestro país. Por eso la democracia, con todos los gobiernos, con lo que vos quieras, fue avanzando de a poquito para ir ubicando nuevamente a la Fuerza Armada en el rol que le corresponde. Gracias.